El gobierno venezolano investigará los sucesos registrados este domingo en una popular zona caraqueña donde la oposición realizaba actos políticos. En el lugar se encuentra nuestra corresponsal Rosa Colmenares para ofrecernos detalles del incidente. Adelante Rosa. Gracias estudios, la información desde la ciudad de Caracas, específicamente en el sector popular de Cotiza, en la calle Los Doce Ritos, donde se presentó el día de ayer el incidente en la caravana del candidato de la oposición, Capriles Radonsky. Las versiones acá de los vecinos, hay dos versiones, hay una que dicen que los efectivos que llegaron con Capriles llegaron disparando hacia arriba ante una concentración que se encontraba acá de grupos afectos al gobierno bolivariano y que como respuesta los vecinos salieron lanzando huevos y se produjeron también los enfrentamientos, huevos, tomates, hacia las camionetas donde llegaba Capriles Radonsky, es una zona popular de la ciudad de Caracas. También se encuentran acá desplegados los efectivos del CICPC para realizar las investigaciones pertinentes. Hemos conversado con muchos vecinos de la zona, sin embargo, la mayoría de ellos se ha negado a hablar ante las cámaras, dado que se están realizando las investigaciones y muchos temen saldando su cara y salir a dar las declaraciones. Todo esto se encuentra en investigaciones. El gobierno bolivariano también ha dejado claro y se ha pronunciado al respecto con el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aysami, diciendo que van a investigar y a determinar también por qué efectivos de la policía de Miranda se encontraban en esta zona armados, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo, tampoco de coordinación con el gobierno nacional y la policía que se ocupa acá en esta zona. Además, también el candidato se encontraba realizando campaña, fecha para la cual todavía no está tipulado que se inicie ningún tipo de campaña preelectoral, sino a partir del 1 de julio como lo establece el Consejo Nacional Electoral. Con esta información retornamos entonces a los estudios de Telesur Noticias. Adelante.